Música Hermanos y hermanas, pase bien. Con usted es Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos y hermanas, hoy jueves 8 de septiembre es un hermosísimo día para la familia católica. ¿Por qué? Un hermosísimo día, porque hoy, hermanos y hermanas, celebramos el nacimiento de María Santísima, la Madre del Salvador, Madre de la Iglesia, Madre de la Nueva Humanidad. Ella es la Nueva Eva. Ella es la Madre del Hombre Nuevo, de la Mujer Nueva. Ella es la Madre de la Iglesia, María Santísima. Alegrémonos, hermanos y hermanas, con el nacimiento de esta mujer. El ser humano más extraordinario que ha tenido la humanidad después de su Hijo Jesús, el nuevo Adán, el Mesías, el Salvador, el Redentor de la humanidad. Alegrémonos, hermanos y hermanas, y regocijémonos, hermanos y hermanas. Celebramos el nacimiento de la Madre de Dios, de esta mujer luz, de esta mujer que nunca, nunca, en el decurso de su vida, desobedeció a Dios. Esta mujer que siempre siguió las inspiraciones del Espíritu Santo. Toda acción de María, podemos decir que fue una acción del Espíritu Santo. María Santísima, que ella interceda por nosotros, que ella nos inspire, y nos inspire, hermanos y hermanas, en lo esencial, y a lo esencial. Lo esencial es obedecer a Dios. Me encanta esa escena que nos da Lucas en su capítulo 11. Aquella mujer que escucha a Jesús, al Hijo de María, y a voz en grito dijo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. ¿Qué mujer más dichosa que ha dado a luz a tal hombre, a tal profeta? Siempre imagino a Jesús con una sonrisa por este paradien, a su mamá y a él. Pero Jesús conecta a esta mujer con la esencia más profunda de su madre. con el hacer más profundo de su madre. Dice Jesús, no, más bien dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. María es la primera en obedecer a Dios. Ella fue quien dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María Santísima, damos gracias al Padre Eterno por haberte creado. Damos gracias al Padre Eterno por tu existencia nos alegramos de tu existencia, Madre Buena y damos gracias al Padre Eterno por haberte creado sin mancha original, sin pecado, en vista a la redención de tu Hijo amado, Jesús. Intercede por nosotros, Madre, para que nosotros como tú nos ocupemos permanentemente de obedecer a Dios y jamás apartarnos de su mandato divino. Amén. La Biblia nos ilumina, hermanos y hermanas. Hoy tenemos un hermoso texto. Juan 14, el verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Este hermosísimo texto, hermanos y hermanas, solemos leerlo en la misa de Ezequiel, en la misa de Ezequiel, en la misa de los difuntos. Nos dice Jesús, el Verbo de Dios, nos dice Jesús la verdad. No se turbe vuestro corazón, no hay que inquietarse, no hay que preocuparse, creéis en Dios, creed también en mí. Hermanos y hermanas, en la Biblia aparece esta expresión, no tengan miedo, no tengan miedo. 365 veces, 365 días, un año entero. No tengan miedo, no tengan miedo. No se turbe vuestro corazón, confíen. Hermanos y hermanas, nuestra espiritualidad de la afilación divina es lo máximo, y todos sus frutos son agradables. Pero hay un fruto, hermanos y hermanas, hay un fruto de esta espiritualidad que es súper agradable, que es realmente, ¡guau! Es el fruto de la confianza en Dios. Ni entre más profundizamos en la afiliación divina, mientras más internalizamos que somos hijos de Dios, más crece en nosotros la confianza en Dios. y vivimos lo que Jesús nos ordena, no se turbe, que tu corazón no se turbe, que tu corazón no se turbe ante la muerte de un ser querido, que tu corazón no se turbe cuando eres abandonado por un amigo, por tu esposo, tu esposa, traicionado, que tu corazón no se turbe ante un colapso financiero, cree, confía en Dios, en el Padre, en Jesús y en el Espíritu Santo. Confiemos, hermanos y hermanas, en Dios, que el corazón no se turbe, que se mantenga en esa paz inalterable, que se mantenga en esa ecuanimidad, que se mantenga en esa serenidad. Me encanta ese texto de Isaías en el capítulo 30, los versículos 15 y 18, dice el texto sagrado, su salvación está en convertirse y en tener calma. Convertirse y tener calma. Su fuerza, su fortaleza está en confiar, confiar en Dios y estar tranquilos. ¿A dónde está mi conversión, perdón, mi salvación en convertirme y en tener calma? ¿Dónde está mi fortaleza, mi poder en confiar en Dios y estar tranquilos? ¡Qué belleza! Pero también dice el texto, el Señor el Señor espera para apiadarse, aguarda para compadecerse. Y es aquí donde caemos en la tentación, porque el Señor espera. vemos que la tormenta se abalanza, vemos que el mal ya viene y podemos desesperarnos, pero hay que estar tranquilos y confiar. María Santísima intercede por nosotros para que crezcamos en la conciencia de que somos hijos del Padre Eterno y esa conciencia nos dé la confianza plena en Dios nuestro Padre y por más cosas que sucedan en nuestras vidas jamás nos turbemos que el corazón no se turbe que el corazón mantenga la serenidad que el corazón mantenga la paz repito el texto de Isaías su conversión está su salvación está en convertirse y en tener calma su fuerza su fortaleza está en confiar y estar tranquilo oh María Santísima intercede para que la confianza en Dios nos mantenga en calma y en paz hermosísimo texto hermanos hermanas que Jesús nos da hoy en el nacimiento de su madre bendita que celebramos con alegría con júbilo con entusiasmo con entusiasmo adoremos al hijo de María y hagámoslo con el corazón de su madre bendita de su mamá Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro hermanos, hermanas les invito a sumergirnos en el silencio orante en la paz de los hijos de Dios y adorar a Jesús con el corazón de su madre con la intensidad de su madre bendita como aparece ella en nuestra imagen en nuestro cuadro de la Virgen de la Virgen de la Altagracia toda ella asolta contemplando a su niño Jesús María préstanos tu corazón todo tu ser para adorar a tu hijo amado Amén silencio silencio intimidad presencia adoración te asol Saturni Amén. 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 Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, Amén. 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 Amén.